Cierren las puertas señores que mi gallo va a pelear Así nos dice un valiente de Aguililla Michoacán Lo apodan el silencito porque no le gusta hablar Los gallos son su delirio, las mujeres su pasión En una pelea de gallos apuesta de corazón Y cuando una hembra le gusta no se detiene el señor Él tiene varios amigos que lo estiman de verdad Su compa Chuyi Martín, Jaliciense ni que hablar También su compa Fernández del Aguaje Michoacán Que ósaló pa'l Coyote maldito de la piedad Michoacán Y especialmente a mi amigo el gorupito ¡No te rajes gorupo! Le dicen el silencito porque no le gusta hablar Pero el negocio que tiene solo billetes le da Por eso paga el contado pa' que no tengan que hablar Ay, qué bonita es la vida si la sabes disfrutar El poncho le dice a Lalo cuando van a parrandear Saqué la bolsa compadre, ¿dónde quedó el animal? Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Si buscan al silencito, no lo podrán encontrar Pues es aguila del monte, muy difícil de atrapar Si buscan al silencio, no lo podrán encontrar Se buscan al silencio, no lo podrán encontrar Si buscan al silencio, no lo podrán encontrar Ibarro, ni el cariño, no lo podrán encontrar Gracias por ver el video.